Llevo varios días mirando todos los mods Es una locura, o sea, nunca he visto un pack Tan increíble de mods, pero en ninguna temporada O sea, nunca he visto un pack de mods tan top en ninguna temporada Es... es una locura, de verdad O sea, me parece que este pack de mods de Karmaland Es espectacular, además en esta versión hay como muchos más mods que nunca Hay muchísimas posibilidades y encontrar mods he mostrado durante varios meses No todos los días, pero durante meses buscando el pack de mod definitivo Encontrando algunos que funcionaban Luego encuentras uno que te gusta mucho y no lo puedes meter Y así nos ha costado muchísimo, como os digo Así que ha sido un poco... Ha sido... ha sido complicado, vamos a decir Pero sí, al final hay... no sé si... Más de 100 seguro, más de 200 no lo sé Luego he pagado el... Paso al Instagram, o sea, Instagram, perdón, el pack